Música Dicen que por su marido Música ¡Suscríbete! 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 Voy a hacer cuatro besos y seguirle con el voz Porque la comida en casa me ha borrado sus sabores Cuando beso a María Anita suspira profundamente Y beso a las humanitas cuando dice que me quiere A Dios le riego en paz para que no se crece que ¡Suscríbete! 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 que sabes la despedida Quisiera te llevaras mi dolor pero tan solo te llevas mi vida me deja bien tranquilo y te vas así yo espero hasta el nuevo día En todo el mundo muchas veces van a pensar que sí está en mi lado Mi alma poco a poco se unirá en el aviso de los olvidados mi corazón presionero será conforme tú te vayas a mirar regálame esta noche por favor te juro quisiera que no te fueras maldita pena suerte me dejó quisiera que esta noche fuera y solo una noche finita apasionar gracias Andres 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 Y se va a volver a despertar Y unirte en un sueño muy profundo para sentir que tengo tu calor para sentir que tengo la tuya y juntos siglos en la eternidad y juntos salgamos de este mundo 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 Ya tengo buenas y buenas y de verdad, no te canso, me cansaré de esperar y te pago en mis tareas, mamás. Yo no sigo como más que lo mismo de la cama, se compara con mi amor, cuando te pago en mis tareas, mamás. Yo no sigo como más que lo mismo de la cama, se compara con mi amor, cuando te pago en mis tareas, mamás. Yo no sigo como más que lo mismo de la cama, se compara con mi amor, cuando te pago en mis tareas, mamás. Yo no sigo como más que lo mismo de la cama, se compara con mi amor, cuando te pago en mis tareas, mamás. Yo no sigo como más que lo mismo de la cama, se compara con mi amor, cuando te pago en mis tareas, mamás. Por favor, salgo a mis calles a las malas Estos son los corridos, dicen Me compré tocar el año y eso quiero que a ti es dolor Me hice contando para poder darme su gusto Porque soy un ciudadano que se sabe hacer los gustos Y la gente corre a la derecha, nada más a la frontera No las voy a llamar, no tienes por donde crea No hay que llevarla, no en la carretera No hay que llevarla, no es por donde crea ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!